Ya son santos, Juan Pablo II y Juan XXIII han sido elevados a los altares ante la atenta mirada de cientos de miles de peregrinos. Era para nosotros una cosa, si puedo decir, meravigliosa, veramente meravigliosa, ser en este momento histórico de la Chiesa. Y hemos sentido mucha alegría, mucha felicidad, mucha tranquilidad y reconfortados en la fe. Nunca en mi vida he tenido esta emocionación, muy, muy emocionante. Una vez finalizada la ceremonia, Francisco recorrió San Pedro y la Vía de la Conciliazione en Papamóvil, otro gesto añadido a una jornada de emociones intensas. Estuve a unos 25 metros del Santo Padre. Me ha encantado, sí, sí, la verdad que es una experiencia única. Me escaló fríos incluso, y ya digo, para mí era muy importante. Y aunque el cansancio se podía apreciar en sus rostros, las ganas y la ilusión no faltaron en ningún momento. Algunos incluso, después de horas, seguían cantando. ¡Españoles, manos arriba! Hemos dormido lo que hemos podido, pero no estamos muy cansados ahora. El espíritu te mantiene viva, te mantiene despierta. No, no, cansancio no, un poco de sueño. Pero la larga espera y el esfuerzo sí pudo con otros muchos que hicieron de la plaza un improvisado campamento. De comer y echarnos la siesta. San Pedro recupera poco a poco la normalidad mientras los peregrinos regresan a casa con el privilegio de haber asistido a un acontecimiento único en la historia de la Iglesia.